Vamos a ir ya al Ministerio de Educación, hay novedades con los estudiantes, escuchemos. Que no quepa duda, que acá los estudiantes tenemos propuestas, estamos disponibles para avanzar, pero el ministro se tiene que referir de una vez por todas a nuestras demandas y no solamente a la que una minoría del país que hoy día está en el gobierno es lo que pretende imponer. El presidente en sus últimas declaraciones dijo que ya había terminado la etapa de discutir sobre educación y venimos aquí estudiantes universitarios, secundarios, profesores, trabajadores de la educación para decir algo que estamos seguros para la mayoría de Chile es algo evidente y es que todavía existen profundos problemas en nuestro sistema educacional. Y vamos a ir el día de hoy a presentarle esos problemas al ministro y esperemos que el ministro no le haga caso a las palabras del presidente porque no creemos que lo que quede del gobierno, el ministro, se pueda tomar vacaciones sino que hay muchísimas cosas más que avanzar en educación. Y es por eso que con peras y manzanas vamos a explicar por qué la educación sigue en crisis y por qué es necesario volver a hablar del fortalecimiento de la educación pública, de carrera docente, de desmunicipalización, de fin al lucro y de democracia en los establecimientos educacionales. Bajo el contexto actual en donde ya se ha aprobado la reforma tributaria, una de las bofetadas más grandes que se le ha dado el movimiento estudiantil, nosotros creemos que el día de hoy es fundamental dejar en claro que venimos a emplazar al ministro de Educación a que se pronuncie realmente con respecto a nuestras demandas que son unas demandas que se han levantado por más de un año y medio. Creemos nosotros que la respuesta no puede seguir siendo la aprobación de proyectos que van en contra de lo que hemos demandado como estudiantes, el conjunto también de las comunidades educativas, sino también no puede seguir siendo la respuesta a la violencia, los desalojos, los abusos en contra de los estudiantes secundarios y también universitarios.